Dios le bendiga en esta hora, le habla Luis Suárez por la misericordia del Señor y sielvo de nuestro Señor. Jesucristo, esta es tu radio, Radio Luz Internacional, predicando la palabra del Señor, gloria a Dios, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, Radio Luz Internacional, una radio, gloria a Dios, que ha nacido desde el corazón del Señor. Señor, alabado es el nombre de Jesucristo y le tengo una buena noticia, bien interesante, y es que ya nuestra aplicación, la aplicación que podrás usar en sus teléfonos, en los respectivos teléfonos, teléfonos Android y teléfonos Apple. Ahí estará nuestra aplicación en Apple Apps, ahí pueden pues bajar la aplicación de Radio Luz Internacional, estamos caminando deprisa, gloria a Dios, estamos caminando a la velocidad que Dios nos ha puesto a caminar, aleluya, porque muchas veces estamos caminando, porque quizás, quizás estamos caminando muy al paso y quizás estamos caminando muy deprisa, gloria a Dios, y es bueno de que nosotros caminemos de acuerdo a como Dios, gloria a Dios, le he dicho que camine, alabado ser en nombre de Jesús. Muy contento, muy contento de lo que Dios está haciendo en el ministerio, gloria a Dios, lo que Dios está haciendo, no Luis Suárez, sino lo que Dios está haciendo, y yo simplemente estoy obedeciendo, gloria a Dios, obedeciendo el llamado y obedeciendo las cosas, gloria a Dios, que el Espíritu Santo pone en mi corazón, aleluya. Muy contento, muy contento, esta radio, estoy muy emocionado por lo que está pasando, cada día más las personas, pues están escuchando Radio Luz Internacional, con música 24-7, exhortaciones, predicaciones de la palabra, y estamos haciendo un trabajo maravilloso para el Señor, con mucha delicadeza y con anhelo, gloria a Dios y compasión para el Señor. Estamos haciendo las preparaciones ya para dar la presentación oficial de Radio Luz Internacional. Como le dije, ya tenemos ya listo, gloria a Dios, la aplicación para ambos teléfonos, tanto para Apple como también Android, alabado ser en nombre de Jesucristo. Y ahí usted le da la aplicación, gloria a Dios, y se queda sonando hasta que usted quiera ir sonando, y usted se queda ahí pues disfrutando de una palabra santa, gloria a Dios, y también música santa del cielo. Muy contento por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, gloria a Dios, y muy entusiasmado, gloria a Dios, con las cosas que están pasando en el ministerio, gloria a Dios, el ministerio del Señor. Porque decimos que el ministerio, el ministerio que tengo yo y el ministerio que tiene aquel, pero aquí el ministerio, el dueño se llama Jesucristo, porque él es el dueño, él es que dirige, y él es que nos dice las cosas que tenemos que hacer, y cómo debemos hacerla. Alabado sea el nombre de Jesús, y quiero rápidamente leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 113. Y nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. El sexo sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos, su gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Muy contento que Dios añada bendición a esta preciosa, maravillosa, transformadora palabra. Gloria a Dios del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted sabe que todo lo que usted puede ver con sus ojos, todo eso pasará. Lo único que permanecerá para siempre será la palabra del Señor. Gloria a Dios. Usted sabe que yo quiero decir algo solamente para dejárselo de tarea. Usted lo escucha y usted se pone a pensar en lo que yo voy a decir ahora. Usted sabe que hubo una vez una iglesia, cierta iglesia estaba pues buscando un pastor. Tenía la necesidad de un pastor para así, pues para que se estudiara cuidadosamente las necesidades de la iglesia. Y allí se evaluarán todas las solicitudes que podrían llegar. Y bueno, ahí hubieron pues muchas solicitudes que le enviaron al concilio para el trabajo del Señor como pastor. Escucha ahora aquí. Entonces, se nombró una comisión allí, en ese concilio. Definitivamente todos los de la comisión querían el mejor pastor. Querían el mejor pastor. Gloria a Dios con un background limpio, con un background, con un background positivo, limpio y transparente. Entonces, uno de los integrantes de aquella comisión o de dicha comisión, queriendo conocer el criterio de sus hermanos, escribió. Escribió una carta, Gloria a Dios, solicitando el cargo del pastor. Y la carta decía de esta manera. Escucha aquí ahora con atención. Miren, miren lo que escribió este hombre buscando el trabajo del Señor. Porque lo que quería era hacer el trabajo del Señor. ¿Cuántos quieren hacer el trabajo del Señor? Pero posiblemente tu vagrán no sea muy lindo y toman eso en cuenta o en contra tuya para no darte el trabajo. Escucha lo que escribió este hombre. Dice, amados, entiendo que ustedes están buscando un nuevo pastor para su iglesia. y apreciaría, consideren mi nombre para esta linda labor. Tengo algunas cualidades que creo que ustedes podrían apreciar. He sido bendecido con el don de predicar la palabra del Señor. De predicar la palabra del Señor con poder y he tenido bastante éxito también como escritor. Es quien opinan que soy un buen organizador. Dice la carta. He sido líder en las mayorías de los lugares donde he trabajado. Y siguen leyendo la carta. La carta seguía diciendo, también es justo mencionarle que hay quienes tienen cosas contra mí la que honestamente enumero. O sea, el hombre está intentando hacer transparente, gloria a Dios, en su información. Tengo 50 años de edad. No he predicado en el mismo lugar por más de tres años seguidos. En algunos lugares he tenido que dejar la ciudad después que mi trabajo causó ciertos disturbios. Y debo admitir que he estado preso tres o cuatro veces. pero no por haber hecho nada. Ponga atención aquí ahora. Sigue leyendo la carta y sigue diciendo, mi salud no es muy buena pero aún me defiendo. Muchas veces he tenido que trabajar mi oficio para sostentar mis gastos. La iglesia en la que he predicado son iglesias chicas iglesias pequeñas a pesar que están localizadas en ciudades grandes. No he logrado hacer amistad con líderes religiosos de los cuales donde he predicado y tengo seguridad que ninguno de ellos me recomendaría. es más varios de ellos me amenazaron con denunciarme a las autoridades. Sigue diciendo la carta no soy bueno para guardar registros. Es más soy conocido por olvidar aún a quienes he bautizado. Haré lo mejor para la iglesia aún si tengo que trabajar para mi sostenimiento. Punto final y a terminar la lectura todos permanecieron en un gran silencio se miran todos unos a otros nadie tenía interés de traer a la iglesia alguien que no estuviera bien de salud alguien que pudiera causar problemas y menos si había estado en la cárcel hasta hubo quienes se molestaron lo que tenían la responsabilidad de tomar en consideración la aplicación se molestaron y dijeron ¿cómo es posible que una persona mande una carta así con ese background? Que ese hombre enviar ese currículo y finalmente unos de los miembros preguntó vemos que la carta no tiene quien la escribe mire aquí con atención busquen el sobre para ver quien fue que le envió busquen el sobre el cual decía Saulo de Tarso el apóstol Pablo te lo dejo de tarea dale cabeza Dios te bendiga gloria al que vive para siempre y me 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 Gracias.